Hoy quiero preparar una pizza muy especial, como todas las de la sección de pizzas especiales para adultos, ¿verdad? Porque son cañeras, porque son pizzas muy sabrosas y bueno, pues yo creo que son, o están dirigidas para el público adulto. Hace tiempo que tengo en cabeza hacer una pizza morada. Para hacer una pizza morada, lo único que necesitas es remolacha. Y andaba yo dándole vueltas, tengo que hacer una pizza morada, y se me ocurrió que iría muy bien con queso de cabra. Además, voy a utilizar un pesto que le he visto preparar a Jamie Oliver, ¿vale? Que hace con guisantes, con guisantes frescos, albahaca. En esta ocasión no voy a utilizar levadura fresca, voy a utilizar levadura química o levadura en polvo. Pues aquí tengo los guisantes, un poco de albahaca, para hacer nuestro pesto, por supuesto, ajo. Además, parmesano, queso de cabra, que es el que voy a utilizar yo, unas buenas rodajas. La remolacha, y yo voy a utilizar remolacha encurtida. Ahora, ¿esto qué nos va a aportar? Pues nos va a aportar vinagre a la masa. Y si hay una cosa que le va bien a las masas para hornear, es el vinagre. Nos lo va a dejar muy crujiente, pero también lo puedes hacer con remolacha natural. Bueno, pues tengo todos los ingredientes aquí pesados. Estarán en el cuadro de la descripción, en detalle, como siempre. Y vamos a empezar nuestra pizza morada de queso de cabra. Voy a batir un poco de la remolacha esta, que viene encurtida y está laminada. Entonces, para darle sabor y color, pues voy a utilizar remolacha y un poco de juguito. ¿Vale? Bueno, pues vamos ya a preparar la masa. En un bol amplio y ancho, donde podamos trabajar, ponemos la harina. Vamos a poner el sobre de levadura. Estos sobres suelen ser de unos 15 gramos. Ponemos un poquito de sal. Bueno, pues es ahora cuando voy a ir añadiendo líquido poco a poco. Y el líquido este está templado, ¿vale? Está caliente. Lo he metido un poquito al micro y le va a ayudar a la levadura a que infle, a que trabaje y a que fermente, sobre todo. Aún se pega un poco, ¿vale? Pero ya la voy a trabajar con la mano. Vamos a pasarla a la mesa. Y ahora vamos a trabajar un poquito con harina. Voy a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Así, como dos cucharaditas, ¿vale? ¿Lo ves? Y ahora la voy a dejar reposar 45 minutos y pierda un poco de elasticidad. Mientras fermenta nuestra masa, vamos a preparar ese pesto tan original del que te hablaba. Para lo cual, en un mortero, ¿vale? Vamos a machacar. Yo he puesto aquí medio diente de ajo, unos granitos de sal. Y lo voy a machacar un poco, ¿vale? Y voy a añadir unos cacahuetes, ¿vale? Estos cacahuetes son tostados. ¿Ves? Que esté todo perfectamente molido. Voy a añadir unas hojitas de albahaca fresca. Y la vamos a cortar, pues, un poco más chiquitilla. Y la echamos aquí también. Lo siguiente que voy a poner son los guisantes naturales. Porque estamos hablando de un pesto de guisantes naturales. Bueno, pues, yo creo que ya tenemos suficientes guisantes. Le voy a añadir un poquito de aceite de oliva. Hasta que consigamos una crema bien fina. Bueno, pues aquí estoy ya preparando el parmesano. Qué cosa más original. Tienes que probarlo. Tenemos la masa reposada. Y ha pasado un poquito más de 45 minutos. Cerca de una hora, ¿vale? Entonces, mira cómo está. Ha crecido un poquito. Mira qué bonita nos ha quedado. La pizza de la pantera rosa. Y la vamos a empezar un poco extendiendo con los dedos. ¿Vale? Así. Voy a girar. Un poquito más de harina. Y seguimos extendiendo con los dedos. Vale, ya lo que voy a hacer es estirarla por medio de la gravedad. ¿Y esto cómo es? Pues esto es... Sí, la vamos dejando que ella sola se vaya estirando. Como hacen los maestros estos pizzeros, ¿verdad? Que tiran la pizza así para arriba. Bueno, pues algo así, ¿no? Se trata de que quede más fina la masa, ¿vale? Mira cómo ella sola se va estirando, se va estirando. Un poquito de harina. Y mi rodillo mágico. Bueno, aquí eres tú el que decides el grosor que le das, ¿vale? La voy a intentar acomodar aquí. ¿Ves? Y ahora estiro así y la masa se recoge un poquito. Se trata de aprovechar pues todo el espacio que me da la placa. Darle una precocción primero a la masa. Tengo el horno a 200 grados. 10 minutos a 200 grados. A la masa para que se precocine. Pero lo voy a pintar con un poquito de jugo de remolacha. Para que nuestra masa sea completamente morada. Mira, como no la he colado además, hay trocitos de remolacha. Y entonces el aspecto va a ser bastante llamativo. Sorprendente. Porque le voy a dar una precocción a la masa. Y luego le pondré el queso de cabra. Porque los quesos de cabra son muy fundentes. Entonces si lo pongo desde el principio. Es muy fácil que se nos desparrame todo el queso. 10 minutos, amigos. Mirad, que se me cae. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora le vamos a poner nuestro pesto. Lo voy a aligerar con un poco de zumo de limón. Creo que le va a ir de fábula. Y le voy a exprimir medio limón. Muy bien, perfecto. Me voy a limitar a untar por todo. Así, increíble el perfume que está desprendiendo esto. ¡Qué maravilla! Y no me digas que no va a parecer que estamos haciendo una pizza de peperoni, ¿verdad? Mirad, ¿cómo lo ves? El queso de cabra, ¿qué es lo que yo he hecho? Pues lo he metido al congelador. 5 minutos. ¿Por qué? Porque si no, no hay manera de cortarlo. Es tan blandito, ¿vale? Entonces, ha cogido un poco de cuerpo. Mira, ¿ves? Sin llegar a estar congelado, me va a permitir que lo corte mejor. Voy a utilizar mi mechero para calentar la hoja del cuchillo. Entonces, lo caliento un poco. Esto lo puedes hacer también en el fuego de la cocina. A ver si no se me rompe. Bien. Vale. A la pizza. Mira cómo pinta. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece cómo ha quedado? Oh, my God. Y ahora que todavía está así calentita, le voy a gratinar un poco el queso, ayudándome del mechero. O puedes también poner el gratinador del horno. Pero mira, es que esto gratina muy bien. Estos mecheros van... Te aconsejo que si eres un poco cocinillas, te compres uno, amigo. Yo te voy a dejar un enlace por si quieres conseguir este que tengo yo, que va de cine. Abajo en el cuadro de la descripción te dejaré un enlace para conseguir un mechero como este. Y ahora, yo le pondría alguna hierba. Si tienes alguna hierba fresca, mucho mejor. Si no, le voy a poner un poquito de orégano. ¿Vale? Así en caliente que pasa el orégano. Pues que huele estupendo. ¿Qué pizza más original? Aquí tenemos ya nuestra pizza morada de queso de cabra. Buenísima. Espectacular. La voy a dejar repasar un minuto y la pruebo. Querido amigo, sugiéreme en los comentarios nuevas pizzas. Pero que sean cañeras. Para adultos. Ahora te cuento cómo está. Ay, mira, mira, mira. Escucha, escucha. Se me ríen los huesos. Se me ríen los huesos. Qué cosa más rica. Estoy deseando hincarle el diente. A ver. Madre mía. Toda la boca es crema. Si utilizas un queso de cabra de calidad, buenísimo. Ahora me viene el pesto. La albahaca, los guisantes, el ácido del limón. Es deliciosa. Voy a probar la remolacha. Ese sabor terroso que tiene la remolacha y el punto dulzón van con el queso de cabra de cine. La verdad que no me he equivocado el día que pensé en hacer esta pizza. No dejes de probarla. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.